...entro para Iron del Valle, aquí viene el centro, Iron, pecho, control, ¡al arco! ...en el campeonato. ...y vuelve a apretar ahora con Iron del Valle, con taco incluido, con lujo incluido. ¡Uy, qué pelota la vendió a Mender! ¡Y la clavó! Sin embargo, de manera correcta, primero llegaba Riquet, se equivocó, Valdés logró conectar, sin embargo, Iron. Aquí llegará del Valle, esta puede ser buena, viene Iron por el segundo, por el medio el loco. Iron que encara y le pega, Iron al arco. ...cubines marca el pase, pero juega más al área buscando a Valdés, Iron que pica, Iron del Valle, Iron del Valle, ¡ayron del Valle, no! ...viene Iron al arco. La gente de Águilas, todo vale, todo legal y ahora ganó 11, ¿será que viene el segundo? ¡Uy, qué linda jugada! ¡Zapatazo al arco! Había dos del 11, Caldas. Y por superioridad numérica va a ser difícil, ojo. Iron, viene el segundo, Edward, ¡al arco! Porque no ha jugado bien con la pelota, le cuesta, ¿no? Sostener el juego y le cuesta la bola. ...loco, aguántame, upa, iba loco. ...Marlon para levantar Piedraíta, pierna derecha para el tiro de esquina, ¡cabezazo de Córdoba, gol del 11! ...minutos de Copa, venía sin ritmo en un partido caliente, me parece que lo hizo muy bien. Byron, Iron que quiere girar, la va tocando al costado, va sacando el remate. ...ha sabido defender, Conce Caldas, en su terreno. ¡Oh, oh, hoy, 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 penal, penal, penal! Y yo, y sabe que lo observé. Del Valle pita el juez del compromiso, le va a pegar a Iron, ¡gol del 11! ...y apoya en Barbaro, bien bonito la pared, viene Marlon, pelota de gol de primera, busca del Valle al medio. ...Pierna derecha, Byron, saca el remate, ¡gol! Estamos ya en el minuto 84, ¡Ay, no! Y qué respuesta de Hurtado, qué respuesta. Mete el centro, templado, se levantaba Byron del Valle, no alcanza a conectar. Pero la pelota sigue viva. Parecía Garrón. Están reclamando algo ahí, ve, temer, ¡ah, aquí se quedó allí! ¡La clavó! ¡Se quedó allí sentado! Entre ambos fue, ¿quién era la marca? ¿Y por qué tanta libertad de acción de Pineda? ¿Y por qué no un equipo más corto? Preguntas del Banco del Caldas. Pelota arriba, los puños de Andrés Mosquera. Pega al arco, Guillermo. Centro para del Valle, pecho, control, viene del Valle. Metiendo para Valanta, Valanta que intenta el centro, pelota para Iron, Iron en el área, puede girar Iron, puede ser. Vamos a ver, tocó para García, se rehizo verde. Pues la cabeza. Le va a pegar a Iron. Iron del Valle, ¡qué golazo! La derecha, muy más endeudado. Pelota arriba, Iron, la recibe Iron, puede ser, sacó el remote. José Caldas, porque no ha jugado bien con la pelota, le cuesta sostener el juego y le cuesta la bola. Loco, aguálteme. Upa, y va loco. Iron, preparen, apunten, fue... ¡Oh! Alanta, centro buscando a López, el rebote lo captura del Valle, del Valle, del Valle, al arco. En el tiempo de juego, 25 minutos de este periodo complementario, se anima al Once Caldas a tres dedos. Iron para Valdez, Valdez... Iron del Valle, pierde a la derecha, Iron del Valle, ¡gol! Viene Guillermo, pelota al área, Iron del Valle, va por el empate, juega la pelota del Valle. Atrás ahora Marlon, el rebote le favorece nuevamente a del Valle. Fico que mete la pelota entre línea, la aguanta allí, muy bien Iron, el taco, viene Rodríguez, sacó el remate. Recupera para García, García que viene, ahora es Iron, Iron, el centro para Marlon, destruye.